Música Música No me dices que no me quieres Me dices que no me quieres Que no te importa lo que pasó Me dices que nunca prefieres Otro cariño mejor que yo Me dices que nunca prefieres Otro cariño mejor que yo Ya se que olvido Ya se que olvido A mi novia Porque me pedías mas y mas amor Lo que sucedió Desde que volvió Tú me pedías de otro amorcito Me consoló De que mueren los quemados De ardor De ardor Y se sienten despreciados De ardor De ardor Y de que mueren los quemados De ardor De ardor Y se sienten despreciados De bonito amor Y ahí está el saborcito En esa noche Para todos ustedes Que bonito lo va Requisando solo Y se sienten despreciados Y se sienten despreciados De ardor Y veré que mueren los quemados De ardor De ardor Y se sienten despreciados De ardor De ardor Y de que mueren los quemados De ardor De ardor Y se sienten despreciados De bonito amor Y no vente el saborcito Mi hermano Y se sienten despreciados 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 De árbol, de árbol y se sienten despreciados De árbol, de árbol y se sienten despreciados De político árbol